No tienes comparación, y eso tú lo sabes Y quiero hacerte el amor, hasta que el mundo se apague Dime, si me extrañas, dime, si te gustó también Dime, ¿por qué yo vengo a desmantar? Me encanta, ¿cómo lo haces tú? Y si te cojo a poca luz, no vas a irte Baby, contigo nadie compite En tu cara y tu actitud, viéndonos los ojos contra luz Tú vas a venirte, baby, contigo nadie compite Sinceramente, tú no tienes competencia Un booty grande que aprobado por la ciencia Anda soltera, ama su independencia También a mí, porque le doy con consistencia Y te va, hazme lo que quieras, mami Deja de que te hagas posiciones y tú alócate Y no te cohibas, si quieres gritar, grita Que me digas cosas sucias, sabes que eso me excita A comer me coges tú el día Y si quieres me traes a tu prima Sofía Pero si te gusta alguna de mis amigas Tú tranquila que yo te cumplo esa fantasía Como lo haces tú y si te cojo a poca luz, no vas a irte Baby, contigo nadie compite Me encanta tu cara y tu actitud, viéndonos los ojos contra luz Tú vas a venirte, baby, contigo nadie compite Para que tú nunca me olvides Te haré venir si tú me lo pides Si tus planes con el mío coinciden Yo haré mil cosas pa' que lo valíe Tengo mis razones para traer confianza De tu cuerpo preso sin pagar la fianza En mi cuenta hagamos una alianza Donde soy yo, ni sin y tú eres mi esperanza No te comparo, no, no Y eso tú lo sabes Y quiero hacerte el amor Hasta que el mundo se acabe Me encanta el color, lo haces tú Y si te cojo a poca luz, no vas a irte Baby, contigo nadie compite Me encanta tu cara y tu actitud, viéndonos los ojos contra luz Tú vas a venirte, baby, contigo nadie compite This is Simon Oye, Benny, dile a esta gente que una cosa es hacerse viral Y otra cosa es hacerse casi Oye, dime, Lorient, produciendo música con estilo Cool Music, Venezuela y Colombia unida You know 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 You know